Voy a cantar estos versos, después si quieren discuten No soy buen compositor, pero les ruego me escuchen Por si llego a equivocarme, les pido que me disculpen Las doce del día marcaban los relojes en Guerrero Cuando mataron a Unésimo, fue un cobarde pistolero Pagado por los cortices, de ellos era su vaquero Por la espalda lo mataron, sabían que si respondía Lo agarraron desarmado, la gente así lo decía Fue un día quince de septiembre, ochenta y ocho corría Como nos pagan, pagamos Dijo la familia Hernández, a balazos te mataron Y así vamos a vengarte Ya se encuentra sepultado, aquel que mandó matarte Del corral sale un vaquero, y lo buscan por doquier Le andan siguiendo los pasos, pronto tiene que caer Son las leyes guerrerenses, las que tienen que ejercer Me despido con tristeza, de Iscapuzalco Guerrero Y de sus alrededores, que son muy bonitos pueblos Pronto voy a regresar, aquí dejo mi sombrero